No, no puedo hacerlo Menuda caída Hay gente que moriría con esa caída No, hay que aterrizar Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos No podemos irnos No podemos irnos sin ellos Hay que aterrizar Imposible, no con este tiempo No podemos irnos sin ellos ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡Cállate nada! ¡Pues maravilloso! ¡Pero este ya se veía venir! Al final hay que sacrificar a Sam O hay que hacer algo ahí con Sam Algún ritual o alguna mierda Porque es que no se pueden ir Otra vía de escape que desaparece ¿Y ahora qué? Otra vez secuestrados Otra vez van a tener que rescatarlos ¡Vamos! 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 Lara ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Son ellos. No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lara. Lo siento. Puedes soltarlo. Eres una Croft. ¿Tan profunda ha sido la herida? Parece que sí. ¿Y ahora qué? Todas las culpaciones están, ¿eh? ¿Está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Sí. No sé qué vamos a hacer sin... Sí, Rod será el padre de tu hija, Reyes. Cállate ya un poquito. Que anda. Te llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. Bueno, ya han caído dos. Grim y Rod. ¿Apuestas para el siguiente? Ojalá sea Reyes. Sí. Alguna hostia no la vendría mal. Y Sam, bueno, pues Sam... Pues tío, tiene la culpa de todos. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dos. Menuda hostia tiene. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Ojalá mueras aquí, ¿verdad? Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran tuyón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Ra, ¿qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sabe. Las tormentas están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. ¿Ves? Eso ya tiene más lógica. A ver. Bueno, iba a ver si puedo hacer algo en este campamento. ¿Ya se han perdido? Tío, que se queden por ahí, que les den por culo. Ya se han perdido, tío. ¿Pero cómo se pueden perder ya otra vez, tío? A ver, escopeta de corredera. Vale. De escopeta de trinchera o de escopeta de corredera. Vale. En principio ahora va a ser un mejor arma. Bueno, Lara, tampoco te vengas a rayar ahora, ¿eh? Y estoy aquí. Viva. Y con la tendencia de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. Sé que la respuesta tiene que ver con Gimico y el monasterio. Sí, sí, bueno. Eh, Lara, sí. Eh, el monasterio. Vale, llevamos 7 de 10 diarios. Los diarios se encuentran en los campamentos. Y no recuerdo haberme dejado ninguno. Lo que nos lleva a pensar que todavía como mínimo quedan 3 campamentos. A ver, ya me extrañaba que hubiese sido irse en el helicóptero y ya está, la verdad. Me extrañaba más que nada porque si no se podía salir de la isla. Vino el avión y destruyeron el avión. Bueno, nos ha dicho el Matías este que no se puede salir, pues. Evidentemente no nos ha salido tan fácil como coger el helicóptero y pirarnos. Pero ¿cuántos hay de estos, tío? Pero si es que no puede ser. Pero si, si, si. Deberían estar todos muertos ya. Estos están muertísimos ya. Bueno, bueno, bueno. He fallado. He fallado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, tío? He fallado 3 flechas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que he fallado 3 flechas, tío. Había unos cuantos, pero han desaparecido. ¿Puedes subir por aquí? No sé dónde lleva. No sé si habrá un coleccionable o algo aquí arriba. Ojo. Bueno, de aquí puedo tirar una cuerda hasta allí. Hombre, nos ha quitado parte del camino, ¿no? Vale, ese fuera. Hay unos cuantos por aquí. Cabaña de cazador. Tengo un campamento. Este se está moviendo. Voy a matarlo. Vale, vale, vale. Algo rápido, algo rápido. Ya he dicho que narices. Hay uno por ahí atrás. ¿Quién es el que dice y bien? Porque te voy a estar por aquí cerca, pero yo no lo estoy viendo. No puedes usar los campamentos de base si hay enemigos cerca. ¿No me están viendo? No sé cómo no me están viendo. No he pensado con preguntar, tío. Hay dos ahí. Fuera. Hay que ir más, pero se han alejado. ¿Puedo ahora usar el que momento? Sí. Vale, voy a usarlo porque es un... Es un checkpoint. Es un punto de control. Vale, tenemos mejoras ahora para la escopeta de corredera. A ver. Mejora el manejo del arma y aumenta el daño. Por aquí, estabilidad y retroceso. Ah, recarga más rápido. Cargador de cartuchos. Tío, para esto me falta solo 25 restos. Creo que voy a guardar para poner eso, ¿eh? La recarga más rápida de la escopeta sería, hostia. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Pues, ¿esto qué es? Guardia de la Torque de la Tormenta. Hoy estamos punto de vivir un gran cambio. Otra enemiga que navega hacia nuestras costas es la última que intenta impedir nuestra querida Yamatai. Tía de nuestra gran reina. A una poderosa tormenta. Cabalgaremos junto al viento para destrozar al enemigo. Y cuando salgamos la victoria, nos retendremos. Hacerá un nuevo tío en el que la luz de la reina de la reina del océano y tocará todas las tierras. Mientras que se matai, dictaremos calor de su gracia. Tanto con ganan a nosotros. Ahí está. Ese documento. Y yo a seguir. Parece que es por aquí arriba. No sé si quedan enemigos por aquí, por esta zona. No parece, ¿no? Sí, sí parece. Bueno, no parecía, pero sí hay. Hay tres ahí, ¿eh? ¿Me han visto de tirar la cuerda? ¿Por qué me han visto de tirar la cuerda? Pero es un lobo, tío. ¿Qué hace el lobo aquí ahora? ¿Qué hacen los lobos? ¿Qué hacen los lobos? ¿Los lobos me quieren dejar en paz, por favor? Matadme, matadme, matadme. ¿Por qué tiro flechas normales y no pasa nada? Tiro la flecha con la cuerda. Y antes de tirar, antes de hacer el movimiento, ¿no? Que, oye, me habrían detectado seguro. ¿Qué dices? ¿Otra vez desde aquí? ¿Pero para qué sirve el campamento ese? ¿Pero para qué sirve el campamento ese? Los campamentos no son un checkpoint, tío. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Mira, es que paso. En serio. ¿Me he matado a estos dos rápido? Mira, he matado a estos dos rápido, pero vamos. Que no tenía ninguna intención de ir con sigilo, ¿eh? Que simplemente es que lo he matado. Vale, voy a ir más rápido. Voy a ir más rápido. Está, tío. ¿Por qué esto qué es, tío? Me he hecho ahí un checkpoint y se me han pasado por los huevos. Este me ha muerto. Hay dos por aquí. Dos más secretos cerca. Vale, aquí hemos hecho una limpieza rápida. Aquí hemos hecho una limpieza muy rapidita. Y esto, yo no sé si aquí habrá algún tesoro o habrá algo. Te voy a tirar una cuerda. Aquí hay tres. Necesito que esto se mueva, ¿eh? O tres y este de aquí. ¿Se mueven estos o qué? Oye, ¿os movéis o se van a quedar ahí parados? Porque que se queden ahí parados, eso. Es una mierda. ¿Qué hago yo con esta gente ahí parada? ¿Qué hago yo con esta gente ahí parada? ¿En serio no le he dado, tío? No solo no le he dado, sino que ahora de repente me salen lobos aquí. Salen lobos ahí arriba y vienen a por mí. En vez de ir a por ellos. Me ha matado. Me matan, tío. Me matan. Es que... Me matan y otra vez es el principio, tío. Me matan. Claro, esto no es el principio. ¿Dónde estoy ahora? Estoy aquí en medio. No sé qué hago aquí en medio. ¿Qué hago aquí en medio? ¿De aquí ha muerto? El de aquí no está. No. ¿Cómo que ayuda? ¿Cómo que ayuda? ¿Cómo que ayuda? Tío, los lobitos. Los lobitos, por favor. Los lobitos, eh. Los lobitos. Por favor, los lobitos. Vale. ¿Qué me está disparando desde ahí atrás? ¿Con una metralleta? ¿Con una subfosil? Me desespera, tío. Porque es que... Es que me desespera, tío. Me desespera, tío. Esta cantidad de enemigos. Ahora me ha visto el tonto este. Que había aquí. Los lobos, tío. El problema son los lobos, eh. Me ha fallado la flecha, tío. Me encantaría saber, en serio, lo del campamento. Ahora no está disponible el campamento. Bueno, ahora no está disponible. Pero realmente si los tubos. No sé si he matado a todos los enemigos de la zona. Pero parece que sí. Oye, ¿por qué no me haces un guardado aquí, tío? Viaje rápido. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Es que no sé si puedo hacer un viaje rápido. Realmente sí, puedo hacer un viaje rápido. ¿Puedo hacer un viaje rápido después de volver aquí? No lo sé. No sé, pero si puedo hacer un viaje rápido. Entiendo que... Me tendría que hacer un guardado, tío. Me he guardado aquí, con todos los enemigos ya muertos. Y déjame solo con la parte de aquí arriba. Que es que no sé cómo se hace la parte de aquí arriba. Que no sé cómo hacer la parte de aquí arriba. Son tres, creo, ¿no? Bueno, la parte de aquí arriba la vamos a hacer. Ahora sí vamos a hacer la parte de aquí arriba. ¿Pero por qué salen los lobos? ¿Por qué salen los lobos de aquí dentro, tío? Bueno, pues paso a matar a los lobos. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Que quedaba uno ahí. Que quedaba uno ahí, tío. ¿Dónde quedaba uno? Se había matado. Había matado ya al otro, tío. De verdad. ¿Por qué me está costando tanto esta parte de mierda del juego, tío? Es que no me lo explico, en serio. No me lo explico. Si he tirado una graneta ahí de mierda, tío. ¿Uno ha muerto con la graneta? ¿Uno ha muerto? ¡Una mierda! Ah, ya está. Ahora se ha muerto. Ahora se ha muerto. Ahora no se ha alerta nadie. Ahora se ha muerto y ahora no se ha alerta nadie. Increíble. Increíble. Flipo. Mira, podría haber cogido incluso la cuerda de antes. Mira, es que voy a volver. Voy a volver y voy a dibujarla. Total, ahora no debería aparecer nadie. Porque ya no se puede alertar nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque están todos muertos. ¿Qué voy a hacer esto de aquí? En serio, me parece increíble. Lo que me ha costado pasar esta parte, es que no me lo explico. Mira, ¿qué? Aquí no hay nada, ¿no? O sea, al menos no parece que haya nada. Oye, pues a la música, tío. ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta música? ¿Por qué? Parece que es la música que me iban a poner cuando entrase aquí, pero... Me he ido y la música ha seguido sonando. O sea, hay un ciervo ahí. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Que los han soltado ellos antes? Bueno, ¿quién lo ha soltado? Si se puede saber. Es otra interesante pregunta. ¿Por qué si aquí ya no quedaban enemigos? No lo entiendo. No lo entiendo. Espérate, que hay que darle otra vez al ciervo. Antes lo que me ha pasado es que es una pared escarpada y no le ha dado al cuadrado. Vale. ¿Qué haces? Ahora agarrate. Empiezo a desesperarme, chicos. Empiezo a desesperarme. Empiezo a desesperarme. Dale. Epa. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vale, le das. Gira completo. Y os subo. Gracias. A la cuarta creo que ha sido. Vamos a pillar aquí todo lo que podamos. Aquí hay un tesoro. Bosque de la cima. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahora que no me he enterado, tío? ¿Qué ha pasado? Por favor, por favor, por favor, eh. ¿Dónde me vamos a sacar el checkpoint, eh? ¿Dónde me vamos a sacar el checkpoint, por favor, eh? Por favor, por favor. No la liemos, eh. No la liemos, eh. Vale. No, no, no la liemos. Me he perdido, no sé. He caído ahí. Y no sé, no sé qué voy a hacer. No sé, no sé qué voy a hacer. Otra vez. Aquí. Venga. Subo. Me das experiencia. No, no, no. Voy a meterle fuego a esto. ¿Y aquí qué ha pasado? ¡Ajo! ¿Qué habéis quedado en el cuadro? ¿Qué le hiciste? Pero, ¿habéis visto vosotros que antes Lara haya hecho eso? Bueno, 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 bueno. Bueno. Yo creo que necesito un descanso del juego. Porque estoy empezando a calentarme y no es bueno jugar así. Yo creo que necesito un descanso porque me estoy empezando a calentar. Hecho de día. Oye, ¿qué hacemos todo el poblado de chabolas? Ya habíamos estado, ¿no? Bueno, poblado de chabolas en llamas. Tiremos por otra parte, imagino. ¿Estás ahí? Alex. He intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. Ancha está en mal estado. Vamos a arreglarlas. Arriendas adecuadas. No me sentiría mal que nos lanzaras una mano. Estoy de camino a hacer lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Me encuentro una forma de bajar a la playa. Bueno, ¿y esta gente qué pasa? Que no se vale por sí misma, por lo que veo. Este barril aquí, mala pinta. Me va a rabiar. No sé, yo lo he visto muy claro. Vale, aquí viene transporte de mercancías. Puede que tengamos que subir, ¿no? Para bajar. A ver, a la estuvería no me voy a ganar. Vale, voy a esperar uno de los normales. Igual puedo subir, ¿eh? De hecho, es probable que pueda subir. Pero no. Vamos a agarrarnos a uno de estos. Que es lo más lógico. Vamos a agarrarnos. Y esto, pues... No sé hasta dónde llega. Publicación actual teleférico. No lo he querido llamar teleférico como tal. Porque esto es para transporte de mercancías, parece, ¿no? No de personas. Estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Van a venir ahora a decirme a esta gente lo que tengo que hacer. Pues no estamos moviendo con los capos a nadie de la isla. Pues os calláis un poquito. Voy al monasterio. Investigamos a ver cómo nos vamos de aquí. Y ya está, tío. Mira, el teleférico eterno, ¿eh? ¿Por qué a este la he separado? Ya, 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 ya. Vale. Vámonos. Vámonos antes de que eso caiga. Por aquí podemos ir a algún sitio. Parece que sube. Esta isla es un poco locura. Un poco o bastante. Demasiado tranquilo. Venga. Ahora cuando yo baje de la Trollina, 30.000 enemigos. Efectivamente, vamos. Hay una fiesta de los enemigos. Venga, es una de la nada de esta gente. Y empiezan aquí ahora a liarla. Hay que crack. Parece que eres fusil, me da a mí, ¿no? Sí. Esplata un poco más rápido la granada, nadie se va a quejar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Vale, 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 vale. Ojo, ojo. Tío, ya pillan munición de escopeta. Que vienen por detrás, que vienen por detrás, que vienen por detrás. No entiendo nada, no entiendo nada. Pero que vienen por detrás, pero ¿por qué ha venido? Ha venido por detrás, ahora este va a tener un cuchillazo. Bueno, 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 bueno. Los 30.000 enemigos, ¿eh? Los 30.000 enemigos. Los 30.000 enemigos. Pero, vale, no voy a avanzar de esta zona porque parece que... Vale. Pueden venir por la tirolina y se pueden poner detrás. Vale, voy a estar. ¿En serio vienen ahora estos como flechas de fuego? Veo uno por allí. No mueras, no pasa nada, no pasa nada, no mueras.